Cate Rodríguez es sensual por naturaleza y sus curvas peligrosas la hacen una de las mujeres más sensuales de la televisión argentina. La modelo panameña actualmente es panelista de Morphe pero disfrutó de unos días en las playas de Pinamar, desde donde compartió fotos infartantes. Sin retoques, Cate cautivó la lente y la platea masculina que la sigue en Instagram. «Soy muy sexual y ya sé con quién tengo buen sexo. No tengo ganas de estar conociendo a alguien y enseñarle, porque no tengo tiempo. Me levanto a las seis de la mañana todos los días y vuelvo a mi casa a las ocho de la noche», reveló la bomba sensual hace tiempo atrás. Gracias. 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 Gracias.